Tema número dos, de creación de las patentes y tasas. Este tema es mucho más sencillo que la creación del procedimiento para la creación de leyes municipales de impuestos, ¿ya? Porque también tenemos un marco normativo un poco más estrecho. Vamos a hablar de tres puntos en este tema, sobre el marco normativo, el procedimiento y el estudio de costos para tasas. El paraguas más importante de la construcción de normas de carácter municipal está en el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, en cuanto a los principios de política fiscal, el procedimiento que ya lo hemos señalado, que es el Consejo Municipal quien aprueba las leyes de carácter municipal, en el caso de los departamentos de la Asamblea Departamental, y las condiciones limitantes que establece la Constitución Política del Estado para la creación de tributos para las entidades territoriales autónomas. La ley marco de autonomías, que ya bien lo señala en la disposición adicional primera, de que las entidades territoriales autónomas deben realizar el ejercicio de esta potestad tributaria a través de normas emitidas por su órgano legislativo. Y la disposición adicional segunda, que dispone que para la creación de tributos, habla de forma general de tributos, refiriendo a impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales, de las Z, debe contar con un informe técnico por parte de la instancia competente sobre el cumplimiento del parágrafo 1 y parágrafo 4 del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, ¿la autoridad competente quién sería y cómo podemos identificar quién es y en qué casos se aplica y en qué casos no? Bueno, primero vamos a hablar del Decreto Supremo de Organización del Poder Ejecutivo, que hace referencia a que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas quien ejerce la autoridad fiscal por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Y esta calidad de autoridad fiscal es ejercida directamente por el Viceministerio de Política Tributaria. Entonces, cuando hablamos del procedimiento para la creación de tributos, la ley 154 hace muy claramente la referencia de que los proyectos de ley deben ser tramitados por la autoridad fiscal, en este caso el Ministerio de Economía. Y en el caso de la emisión del informe técnico para el caso de tasas y patentes, se puede hacer directamente a través del Viceministerio de Política Tributaria. Entonces, si tú eres un municipio, entonces tienes que hacer dos tipos de nota. Cuando trates de gestionar el proyecto de ley de impuestos, debes hacerlo a través de una nota dirigida al Ministro de Economía. Quien tiene que firmar tu nota, lo tiene que firmar el alcalde municipal, ¿no? Remitiendo el proyecto de ley, más la justificación técnica y económica en el caso de los impuestos. Pero cuando se trata de gestionar la aprobación de una ley de patente o de tasa, tienes que hacer una nota firmada también por tu alcalde, pero dirigida al Viceministerio de Política Tributaria. Y en este momento tiene que ser una nota dirigida al licenciado Johnny Morales, quien es actual Viceministerio de Política Tributaria. Muy bien. ¿Y qué se debe verificar o qué hace este informe técnico por parte del Viceministerio de Política Tributaria? Uno, verifica el cumplimiento de los principios y condiciones establecidas en el parágrafo uno y cuarto del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Y, además, el cumplimiento de la estructura tributaria que está definida en el Código Tributario Boliviano. El Viceministerio de Política Tributaria, a través de este informe técnico, puede establecer un dictamen favorable o desfavorable. ¿Un dictamen favorable o desfavorable sobre qué? Sobre el hecho generador establecido en los artículos que hacen referencia a cada uno de los tributos del Código Tributario. ¿En qué momento se perfeccionan los hechos generadores o si se están definiendo correctamente tanto las patentes municipales como las tasas? ¿Ya? Y sobre los límites establecidos en el parágrafo cuarto del artículo 323 de la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, establecer o regular en un municipio que no le corresponde, o dentro de un departamento que no le corresponde. ¿Ya? El tratamiento del proyecto de ley es bastante sencillo. Para poder efectuar el tratamiento del proyecto de ley, se debe remitir el proyecto de ley, en el caso de tasas, más el dictamen técnico favorable emitido por el Viceministerio de Política Tributaria al gobierno autónomo municipal a través de su órgano legislativo y mediante ley aprobar el proyecto. ¿Ya? Una vez que se apruebe el proyecto de ley en el Consejo Municipal, este es pasado al órgano ejecutivo para que se promulgue la ley, y además que dentro de los plazos que prevea la norma, efectuar la reglamentación correspondiente. Y, de acuerdo a lo que dispone la ley 154 en su artículo 25, una vez que se promulgue la ley, o una vez que la fecha de la publicación oficial de esta ley, tiene un plazo de 10 días para poder ser remitido al Viceministerio de Política Tributaria la ley promulgada. ¿Ya? Ahora, en el caso de que fuera una tasa, además del proyecto de ley, se debe incorporar un estudio técnico sobre el establecimiento de las tasas, sobre un estudio de costos, sobre el establecimiento de la tasa tributaria. Y, más el dictamen técnico favorable, debe ser remitido al órgano ejecutivo. Cumplir el mismo procedimiento para poder posteriormente ser promulgada esta ley a través del órgano ejecutivo. ¿Muy bien? Creo que está bastante claro, bastante sencillo. Y lo más importante creo que de este tema, de las tasas y de las patentes, todas las leyes municipales deben contar con un informe técnico, legal y económico. Ya eso ya lo hemos dicho. Y, en el caso de las patentes, pues será pues un informe un poco más sencillo y menos complejo de lo que refiere al tema de tasas. En el tema de tasas, es necesario establecer un estudio técnico de costos para determinar la tasa tributaria. ¿Ya? Entonces, eso es todavía un poco más difícil poder definir tanto. Creo que incluso la justificación económica de la ley es un poco más sencilla. Vamos a ver en la siguiente lámina cuáles son los aspectos que deben contener un estudio de costos para la determinación de la tasa. ¿Ya? Debe tener cuatro puntos principales. Una es la descripción general. Dentro de la descripción general se hace referencia a la situación general actual del municipio en cuanto a sus condiciones de población, de actividades económicas, vivienda, salud y educación. Creo que actualmente ya el Instituto Nacional de Estadística ha establecido en los PIBs departamentales, que podrían ser referentes interesantes de poder incluir dentro de esta descripción general. La segunda parte es la problemática. Justificar la necesidad de establecer las tasas de servicio público. ¿Por qué es necesario? En el caso de alumbrado público por seguridad, en el caso de aseo urbano por salud, en el caso, no sé, de una tasa de nichos, por ejemplo, tal vez por el tema de sustento, de la prestación del servicio, del cementerio, etcétera. Y lo otro hay que justificar de que esta tasa está enmarcada en las definiciones que establece el Código Tributario, primero. ¿Qué queremos que se señale, digamos, en esta justificación o referencia al Código Tributario? Es que esta tasa sea establecida porque se constituye en un bien de dominio público, un bien que solamente un servicio, que solamente el Estado pueda prestar. Y el punto más importante en el estudio de costos es el análisis de costos. En el módulo anterior hemos podido revisar detalle a detalle cuáles son los componentes de los costos. Pero en este capítulo de la elaboración de este estudio de costos es importante, primero, describir el servicio que se va a prestar desde la parte logística y operativa hasta las necesidades de cómo se va a prestar este servicio, quién va a hacer toda la recaudación, cómo se va a recaudar, para qué va a servir esta recaudación, etcétera. Y luego determinar cuáles son nuestros costos generales. Una vez que hemos hecho esta descripción del servicio que se va a prestar, nuestros costos generales son tales. Después decir que se han estimado estos usuarios, se han determinado esta inversión y se ha determinado este costo unitario. Además de haberse determinado este costo unitario, se ha estimado este flujo financiero y se ha determinado un BAN de tanto por ciento que nos hace que el servicio sea sostenible o va a tener que ser subvencionado, etcétera, porque esto va a ser sujeto al resultado que nos dé el BAN. Y por último, la determinación de la tasa por servicio. En las conclusiones y recomendaciones, como último punto de este estudio de costos, se deben establecer las conclusiones generales de las necesidades que tiene el municipio sobre establecer el tributo y particularmente cómo ha sido desarrollado la estructura de costos, las herramientas que se han determinado para el estudio y cuáles son los resultados que nos han dado. Principalmente reflejar de que nos ha dado un BAN positivo o un BAN igual a cero o un BAN menor a cero que nos va a permitir que el proyecto sea sostenible o no sostenible, es necesario tal vez establecer alguna subvención, etcétera. Y por último, recomendar que se apruebe la tasa a través de una ley municipal, ¿no? El cual después, posteriormente, se va a recomendar al órgano ejecutivo que se remita a la instancia pertinente para poder efectuar, para que se sujete al dictamen técnico favorable por parte del viceministerio de Política Tributaria. Básicamente, esos cuatro puntos deben contener el estudio de costos para la determinación de tasas. Muy bien. Con esto, vamos a dar por terminado este tema y nos vamos a pasar a dos ejemplos. Quiero que revisemos una ley municipal de patentes y vamos a revisar una ley municipal de tasas. ¿Ya?